Hay dos maneras de vivir, huyéndome de los lugares o echando raíces. Sí, la propiedad es mía. Nunca había pensado que diría algo así. Joaquín sabía perfectamente lo que hacía. ¡Hijo de la gran puta! Tardo o temprano tendremos que hablar de lo que pasó aquella noche. Acabe de ir. Desconocidas. A quedarme. En A3 Series.